Estimadas amigas y estimados amigos, hoy 10 de enero se cumplen 15 años del inicio de las actividades del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEM. Por lo que desde Paraguay hacemos extensivas nuestras sinceras felicitaciones al estimado Rodney Martínez y a través de él a su gran equipo que lo acompaña. En los últimos 15 años el CIFEM se ha ganado una mención de mérito Sasakawa y se ha convertido en el Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica designado oficialmente por la Organización Meteorológica Mundial. Recordemos además que entre el 2015 y el 2016 nuestro planeta sufrió los embates de un evento El Niño, clasificado como uno de los tres más fuertes desde 1950, que coincide con el año más cálido de la historia instrumental hasta ese momento. En esas condiciones el CIFEM fue puesto a prueba y respondió con todas sus capacidades a los requerimientos de información en los distintos países de la región y desde otros continentes y Paraguay tuvo la gran oportunidad de contar con el apoyo del CIFEM en este campo. En el mes de agosto del año 2015, teniendo en cuenta las predicciones de inundaciones que podrían afectar a una parte del territorio paraguayo, el presidente de la República, don Horacio Cartes, me encomienda analizar las proyecciones del clima. Y es ahí donde entramos en contacto con CIFEM y, dadas las circunstancias, el país propicia una reunión en la residencia presidencial entre ministros del Poder Ejecutivo, autoridades de otros organismos y entes del Estado y teniendo representantes de CIFEM vía videoconferencia, algo sin precedentes en este campo en el Paraguay. En ella, las máximas autoridades de los ministerios de obras públicas y comunicaciones, salud, educación, ambiente, industria y comercio, hacienda y otras carteras estatales, preocupadas desde sus sectores, acceden a información de primera mano, especializada, precisa, con rigor científico y actualizada, lo que les permitió tomar decisiones más acertadas ante el fenómeno del niño en beneficio de la población paraguaya. Amigos y amigas, el Paraguay se ha convertido en un país que apuesta al desarrollo, asume el compromiso de trabajar desde el cambio de paradigma que despega de la visión de respuesta hacia una visión preventiva. Apuntando con esto a que la región tenga un rol más integral en el gran desafío que plantea el nuevo modelo del desarrollo, en el cual CIFEM se constituye en un aliado estratégico para nosotros. Se torna imperativo contar con la información que permita tomar medidas prioritarias, conducentes a reducir la vulnerabilidad, por un lado, y a aumentar la resiliencia de las comunidades con relación a los impactos del cambio climático sobre la base de la reducción de riesgos de desastres, por otro. CIFEM y la República del Paraguay han sentado bases sólidas sobre el potencial de ambos, desde donde se podría articular la generación conjunta de investigaciones, desarrollo científico, tecnológico e enfoques innovadores. La cooperación es clave para dar continuidad a acciones de alto impacto positivo, como lo referente al monitoreo climático y la emisión de alertas para nuestras poblaciones. La oportunidad está dada y desde Paraguay expresamos nuevamente nuestras sinceras congratulaciones al CIFEM. Les exhortamos a seguir continuando con este gran desafío, aportando a la construcción de un mundo más resiliente.